Vamos a vivir este rubro importantísimo, como les decía, el rubro aspirantes a paisanas nacionales. En primer término lo hace Micaela Ugarte, quien presenta un diente. Micaela Ugarte, quien presenta un diente, quien presenta un diente, quien presenta un diente. Micaela Ugarte, quien presenta un diente. Micaela Ugarte, quien presenta un diente. Micaela Ugarte Micaela Ugarte, quien presenta otro. Micaela Ugarte, quien presenta un diente. Micaela Ugarte, quien presenta un diente. Ruego de lana a tu madre Tú te lo quemas mi luna Tú te lo cuento mi nombre Los pisos como las dunas Amarillo como el mor En el delante de tu alma No vino de sueño Diciendo bien los flores Llegando flores del tiempo Amida de esa marina Un rinceludo en los labios En tu mano, su encisla Llegando en los santíados En tus ayudas morenas hay en tu sol y pobreza El campo es una alegría aunque te sobreprimiezas Cuando se brinda la tarde con un acero chivete Un ar que muere en el aire con un ponchito silente Y cuando el cielo termina su cariño ha reconocido El campo dice el hombre que busca de sus sentidos A ver a la saladina, no te entreguen los piranos En tus manos alegraré, si es del mismo saltegador ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!